Vamos allá amigos, el último explota con retos, 300 bits y tengo que hacer el instante lo que me digas en el último explota Pero los dos primeros puntos de control tenemos que ir más atrás amigos, ¿qué os parece? Oye, 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 bueno, tenemos al primer expulsado Nada, nada, pero este hay que expulsarle Amigo, es que no entiendo, lo he dicho hace media hora, cabrón, la de todo el mundo me está atrás, ¿sabes? Vale, este es el primero, ¿no? Claro, hoy el juez no está, ¿cuántos retos quieres hoy, juez? Nah, no habla, gente, el juez hoy está bugueado, no lo he actualizado, amigos Uy, estoy como medio apareándome con Benja, ¿eh? Ven, Benja, ven, aparate conmigo, fregate un poquito Ahí, 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 Benja, cabrón Ahí, mira, mira, mira cómo nos apareamos, ¿eh? Mira, estos son dos coches manteniendo sexo, ¿eh? Así lo hacen, gente Así lo hacen, mire, 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 mire Ah, es increíble, ¿eh? Esto es Joaco, llega porque también quiere, ¿eh? Joaco, lo que más le gusta es una polla en la boca, ¿sabes? Pues viene corriendo, cabrón ¡Vamos, gente! Vale Vale Vale, quedamos 21 Lo ganamos, ¿eh? Llevo el astro, la peña lleva el rebla, pero no me importa porque hoy me siento potente con el astro, la verdad Por 40 segundos todos se chocan entre sí, destrucción total Amigos, a chocarse a todo el mundo De verdad, si os escapáis primero, os frenáis y chocáis a todo el mundo En plan, somos unos locos, somos unos locos Somos unos locos ¿Por qué el primero no se frena? Vale Hostia, bro, bro Oye, oye, oye Oye, oye Oye Eh Hostia, la peña está loca, ¿eh? Vale, hasta el minuto Hasta el minuto 2, ¿eh, amigos? Hasta el minuto 2 8 o 9 segundos más No me lo estoy queriendo yo esto ¿Qué pasó, venja? ¿Qué pasó, venjita? Ya está, ya está, ya está, ya está Venga, ya está Cuidado que me muero, cuidado que me muero Ya está, ya somos todos amigos, amigos Ya somos todos amigos Nos corremos mucho, que sí, furia Cómemela Hostia Vale 11.95 Un paquete de rebufita Por aquí Se supone que debo correr más que el toro, ¿verdad? ¿O no? Creo que el astro es más lento que el toro Incluso, ¿no? O sí O no No lo sé Vale Quedamos 16, ¿eh? Cuidado Me meto Ahí está Me dejo venir un poquito Creo que así no me salgo de la curva Eso es Vale, un poquito de rebufito Me pongo de los primeros, gente Voy volando, amigos Voy a ganar esto Pero vamos, facilito Fácilmente lo voy a ganar Hostia No, me japo, me japo Tranquilitas ¿Será que fail ha dejado? Oye, el chat de suscriptores no está escribiendo ninguna pregunta, gente Vamos a poner casi ya el chat normal, ¿eh? Porque la gente no escribe ninguna pregunta, amigos Ey, ey, ey No digas eso, pero pequeña Eres perfecta Perfecta, no digas eso Eres pequeña Vaya Ay, mira como una pared, tío Ajá, me toque el culete ¿Ha pasado ahí? ¿Cómo vamos a escribir si no lees el chat? Hermano, claro que leo Estoy todo el tiempo mirando el chat, hermano Lo que pasa es que no escribís nada interesante Y no lo leo Por eso Ojo Ojo ¿Cómo se quitó, eh? ¿Cómo se quitó mi panardo? Vale, voy primero, amigos La voy a ganar, de verdad, tío ¿Cuántos pollos comiste hoy? Hoy no he comido... Bueno, he comido alitas de pollo Claro, sí He comido alitas de pollo, amigo La verdad Lo admito Qué rico están las alitas de pollo Hay gente con patatas Ay, qué rico Increíble Las alitas que me como Y no me canso, eh Soy un enfermo ¿Qué pasó, alguien? Vale Calma 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 Girito por aquí Cómo me frena, eh Amigos, esto se acaba, eh Está bien tenso ahora mismo, eh ¿Cuándo fue la última vez que te emborrachaste? Eh, hace... Hace... Hoy qué día es Hoy es lunes, ¿no? Hace dos días ¿Qué tal la resaca ya, Nadine? Que la resaca la sigo teniendo hoy Cuidado Vale, quedamos siete Hostia, la que le he metido a Grizzly, eh Amigos, se acaba ¿La voy a ganar en la primera, bro? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, amigos Vamos muy bien Tengo por detrás a uno justamente Pero tengo el rebuffo aquí Pero ¿por qué cada vez que la cosa se pone intensa? Ah, igual, right, cabrón Joder Creo que no los pillo con el astro No corro tanto, eh Sí, sí que los pillo Vale El de atrás no me pilla, literalmente Literalmente no me pilla el de atrás Quedamos cuatro, eh Realmente Vale No me pilla Toca aquí un... ¡Ay, qué rico! Amigo, amigo, amigo Ganamos No, 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 no La voy a ganar La voy a ganar Hostia, pensaba que se caía Hostia, de verdad ¡Qué puñetazo me merezco ahora mismo, tío! ¡Vamos allá, amigos! Durante los primeros 15 segundos Tengo que cantar El falsante El señor tu aroma en la cama De esa cadena cuando entra y sale ¿Dónde quedaron los besos y todos los planes? No sé si vivir o morir Me cuento un limón desde que te encuentren aquí Tú eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero No me pilla la vida soltero Yo lo que quiero es que quiero la misma que nos queremos Deber una cuenta de banca conmita y muchos años Hacer la ley a la monedaria para sacar dinero Si todavía me amas ¿Qué vendes? Y en el me ves interesante Así no era, ¿no? Ya está, ya está, amigo 40 segundos cantando, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Esto, madre mía Estoy que pagarlo, ¿eh? Esto habría que pagarlo, ¿eh, gente? Por esto mismo a Brian Mayer le pagan 45.000 euros, ¿eh? Vale, amigos Vámonos que nos vamos Calma Calma, gente, de verdad Calma Que de sordo te voy a demandar Ay, Dios mío Ay, Dios mío, amigos ¿Cuántos bits para que pare? A ver, si tengo que parar ahora Sí se podría realmente un reto Bueno, tú sabes Voy atrás del todo Claro, de parar Bueno, realmente si alguien no da 10.000 bits Yo me paro aunque vaya primero y vaya a ganar La verdad es que tenemos dos Yo por 10.000 bits me paro Es que le pego una patada a Play Ja, ja, ja Da, 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 mi gente Na, 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 na En el minuto dos Todos tienen que reaparecer Amigos, en 15 segundos Tienes que reaparecer todos Repito En 15 segundos, ¿eh? No me... No te estoy creyendo esto Yo lo tengo Eje, gente Voy a morir Vale, ya está, gente Tienes que reaparecer todos, gente Hay una otra Hay otra Tienes que reaparecer todos, gente Absolutamente todos, amigos Estoy mirando el mapa Hostia Oh, no reaparece este, gente Échalo, Fran, por favor Vale Me acaba de salvar la vida El reto este Me acaba literalmente de salvar la vida, amigos Sigo en el juego Hostia Todos van a... Vale, amigos Tenemos que dar una vuelta 360 Todo el mundo Todo el mundo Tenéis que hacer así Y dar una vuelta ¡Eso! Me ayudaron Me ayudaron, gente Una vuelta, gente Y seguimos Me parece que estamos bailando En vez de De jugando con el tío flota Bro, bro No, 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 no No voy a reaparecer Estoy muy jodido Ahora mismo Quedamos muy poco, amigos 16 Voy décimo Y encima me va a adelantar Uno Problemas Todos sacan una vueltita Vale Era broma Era por lo de antes No es que lo tengas que hacer de nuevo Verá como alguien lo hace Hostia, habría sido buenísimo Que alguien se pusiera A dar una vueltita Cuidado Vale Todos tenéis que reducir La velocidad, gente Hasta que me ponga primero ¡Eso, amigos! Reduzca Reduzca la velocidad, gente Reduzca Frene Uy, uy No frena la gente Aquí Claro Reducir la velocidad aquí Es un poco complicado ¿Verdad, chicos? Eso se entiende Ya voy primero Vale, ya voy primero, amigos Bien Ya podéis acelerar Frusito ahí apoyando Cuidado que viene Framoz Por aquí detrás Vale, voy a asegurar Voy a asegurar Voy a asegurar Me voy a comer esto Ahí está Es que no sabía si me iba a dar tiempo a girar, amigos Mejor asegurar, amigos Mejor asegurar Está más rico Sin Sin asegurar Pero Asegurando Te ahorras un nene Vale Quedamos once, gente Voy quinto Vale Con la calma Un poquito aquí de Ahí está Un poquito aquí de lo otro Perfecto Un poquito aquí de esto otro Ahí está Perfecto ¿Qué tal, Framoz? Ah, frenado, frenado Frenado la ratita, eh Ahí estamos Vale Framoz se me pone delante Mez Calma Buenas, chicos Estoy Vale, tenéis que frenar, gente Tenéis que frenar cuando vaya último yo, eh Bueno, ya, ¿verdad, juez? Ya, 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 ya Tenéis que frenar un poco, amigos Tenéis que frenar un poquito Hasta que me ponga tercero Estoy más o menos poniéndolo equilibrado Vale, ya, 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 ya ¿Qué es esto? Bueno, gente Creo que aquí hay mucha gente que quiere que gane Creo que más que pierda Quiero que hay mucha gente que quiere que gane Me gusta Me gusta ¡Pi! Bro, de verdad Todos los que están detrás de ti deben copiar tu movimiento Amigos, tenéis que imitar todos mis movimientos ¡Oh! Expulsado, que iluz Tenéis que imitar todos mis movimientos Perfecto, perfecto Me meto por detrás de un tubo, gente Vale, amigos Tenéis que imitar todos mis movimientos ¿Vale? Repito Tenéis que imitar todos mis movimientos Tenéis que imitar todos mis movimientos ¿Me veis, no? Vale, me veis todos Estoy primero Tenéis que imitar todos mis movimientos ¿Verdad? ¿Me veis, no? Vale, perfecto Eh, de verdad Los que se están... No, no, es que volver para atrás Los que estáis ahí Gente, tenéis que imitar todos mis movimientos Gente, pero estáis acelerando un poco ¿No creéis? Chicos Mira, le doy marcha atrás yo Gente, mira Le estoy dando marcha atrás Ahora vamos adelante Un pasito para adelante, María Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, dos, tres Un pasito para adelante, María Una No vamos, gente Fin del reto Volvemos a posición Que ahí está Vale, ahora tengo Durante los próximos dos puntos de cotón Tengo que ser lucidas a Rusito Eh, Rusito ¿Qué tal estás en el día de hoy? Tengo ganas de estar contigo Muy pronto Para Para que nos conozcamos más Más en profundidad Porque tengo ganas de Profundizar contigo, Rusito A mí los rusos Desde siempre Me han atraído mucho Pero tú más aún Me tengo que quedar quieto, Rusito Pero ¿sabes por qué? Para esperarte Porque te amo, Rusito Oye, esto no vale, cabrón Vale, se ha muerto uno Se ha muerto uno Se ha muerto uno Rusito Dame un besito Te quiero comer el culito Fin del reto, gente No podía acabar mejor No podía acabar mejor Definitivamente Vale Amigos, está a punto de morir Por el reto Mira que el reto No debería haber estado permitido Porque iba de los últimos Pero aún así lo he hecho, eh Me siento Me siento un grande, amigos Vale 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 Muy bien Muy bien Vale Voy a torcer Me quedamos 23 Hostia, la verdad es que no sé Cómo no me he muerto, eh Sinceramente No sé cómo no me morí, mi gente Chris Chris, por favor Dani Tengo exámenes Estudio o veo tu directo Nah Unai, estudia Estudia Estudia, bro O quédate 10 minutos más Haces 45.000 retos ¿Vale? Y ya te vas Ja, ja, ja Dao, dai, bro Estudia, estudia Estudia, bro Estudia es lo primero Unai Yo quiero el bien para ti, hermano Estudia Los directos después Amigos, no tengo el coche tuneado De verdad No tengo el fucking coche tuneado Y Franel ha puesto la carrera Con el fucking coche tuneado Cabrón Yo me cago en todo, amigos De verdad Hostia Un negocio Perdón Estaba a punto, amigos Estaba a punto, de verdad Estaba a punto, estaba a punto Estaba a punto Vale Nos ayudamos, Matus De verdad No tenemos el coche tuneado Pero ganaremos a todos estos mequetrefes Vale Gabo también Nos ayudamos, nos ayudamos Vale Va, 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 va Dani Si doy 2500 bits Apaga directo Para que no me pierda nada Ja, 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 ja Eh, unai, cabrón Ja, ja, ja Unai Unai A ver, es que llevo cuatro horas de directo, eh, gente Unai No, unai Unai 5000 5000 cierro directo, hermano 5000 cierro directo, bro Además, llevo cuatro horas de directo, eh A ver, no sé cuánto más me quedaría, pero Perderé hacia la cámara si pierdes Vale Si pierdo, eh Si pierdo Hostia Eh, bro, de verdad La gente ¿Veis esto normal? De verdad, tío De verdad Oye, pregunta muy seria, hermano Gente, hay uno que me ha pillado el punto Vale, vale, vale Matos y se ha pasado un punto, gente Amigo, amigo, amigo ¡Veis esto normal, amigo! 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 Amigos Bueno Claro, vosotros sabéis que yo siempre estoy en directo Cada vez que grabo, no sé qué Acabo de cerrar directo, amigos Y estoy jugando esta última ronda, que es la ultimita Sin estar en directo ¿Por qué? Pues porque hay un chaval llamado Unai Que, bueno, yo no sé cuánto Ha donado en todo el directo Llevaría un total, yo que sé 6.000, yo que sé, un montón de bits ¿Cómo? Total, y como iba a jugar Ya, iba a jugar nada, iba a jugar 10 minutos Más a GTA, porque ya llevo 4 horas de directo Y ya iba a cerrar, y he dicho Noni, 2.500 bits Y cierras directo, y le he dicho que no Que 5.000, bueno, los ha donado, gente Al minuto, ha donado 5.000 bits Para que cierren el directo, así que lo he cerrado, gente Así que estamos en la última ronda grabada Voy a intentar wittearla Desde aquí le mando un abrazo Unai, porque, ah, de verdad Ha apoyado muchísimo el directo de hoy Me la he comido, eh Vale, amigo, vamos muy mal Claro, ahora no hay retos Ojalá alguien me tira un reto, tío De verdad, inesperado, ¿te imaginas? Sabiendo que no estoy en directo O sea, sabiendo que estoy jugando Pero que no estoy en directo Sería increíble Ay, 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 ay Full sin retos, ¿eh? Vale, calma. Vale, este no tiene el coche tuneado. Calma. Un poquito de rebufito por aquí. Hostia, qué mierda el Calico, ¿eh? El Jester corre más, ¿no? Yo pensaba que le ca... Bueno, corre un poco más. Pero parece como que el Jester tiene más velocidad punta ahora. Como que lo han actualizado, ¿no? Vale. Hostia, este lleva... Hostia, lleva un Porsche este, ¿eh? Este creo que corre más que el Calico, ¿verdad? ¿El Porsche? No tengo ni idea, amigos. Sinceramente, no lo sé. Vale. No creo que me la líen, ¿verdad? Vale, no, 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 no. Uy, uy, cómo se mete Chris por aquí. Yo también quiero. Ah, no me dejan, gente. Cerraron la puerta. Vale, voy a liársela a este porque... Lo necesito, creo. Lo voy a necesitar para pillarnos el rebufo. Bueno, amigos, fue un placer, la verdad. Fue un placer. Me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien. Vale, este lo... Bueno, este se frena, pero en verdad... Aunque no se vaya a frenar, lo he pillado, ¿eh? Porque ese coche es muy lento. Hostia, lo tiene un neado muy guapo, ¿eh? Con el color naranja ese. Uy, uy, el... El wifi de este, cabrón. Hostia, hostia, hostia. No sé, no sé qué estoy haciendo, amigo. Vale, tres por... Dos por atrás nada más, amigos. Vale, hay un tío que se ha salido de la curva ahí. Vale, dos por atrás, dos por atrás, dos por atrás. Apetado ya este, falta este. Se acaba de salir, ¿ah, no? Este a veces se muere ya, ¿eh? Porque va más lagueado. Pero claro, el problema es que el siguiente soy yo, amigos. Sí, creo que me morí, ¿eh? Si no se chocan aquí delante, creo que es F, ¿eh? Vale, lo pillo porque tengo más velocidad punta, amigos. Locos, de 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 locos. Nah, pero es que no se la lian aquí nadie, tío. Me muero, gente. No se la lian. Quedamos 13. Hostia. Pero hay tres que van primero ahí, que son los mejores amigos del mundo, que están dando asco, ¿eh? Imaginaba... Sorry. ¿Vale? Imaginaba, literalmente, le puedo escupir en la cara, que se la suda, me sigue ayudando, ¿eh? Me daría que me hubiera liado, ¿eh? Que me hubiera hecho punk. Vale, amigos, cuidado, ¿eh? ¿Cuántos tengo por atrás? Vale, tengo cuatro todavía. Y estamos ya con los de delante del todo, ¿eh? Cuidado que se puede venir la guineada final, mi gente. Es que soy gilipollas. Por mi madre de mi alma... Por mi madre de mi alma, que es que soy gilipollas, tío. De verdad, ¿eh? Es que soy más tonto que todo. Nah, nos la comimos. Nah, creo que definitivamente... Vale, 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 vale. No me puedo pillar rebufo porque no tiene el coche tuneado, Lu, creo, ¿eh? ¿Vale? Nah, no se la lian ahí delante, amigos. No se la lian entre ellos, cabrón. Cinco segundos para que pete Lu. ¡Has explotado, has explotado este, gente, has explotado! Vale, diez segundos más, diez segundos más. Hostia, hermano, vaya ronda, ¿eh? Vale, cinco segundos más el chaval detrás mía sin explotar. Por favor, por favor. Por que alguien se choque por ahí delante o algo. Hay problemas, gente. Problemas, problemas. Se ha caído uno, se ha caído uno para abajo. Pero ¿por qué lo más épico sucede fuera de stream? Bueno, aquí ya... ¡Hostia, bro! Se han pillado el rebufo todos. ¡Qué asco, hermano! ¡Qué asco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!